La Fiscalía está acusando al Barça de comprar árbitros. Tan sencillo. Veamos, les voy a leer las frases clave de la denuncia de la Fiscalía. El acuerdo del Barça con Enriquez Negreira se basaría en que, en su calidad de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, abro comillas, a cambio de dinero realizase actuaciones tendentes a favorecer al Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club y así en los resultados de las competiciones. Este es un escándalo mayúsculo a nivel mundial. ¿Y de dónde saca el hilo la Fiscalía entre los 7 millones de euros que percibió en total Enriquez Negreira y los trencillas que luego supuestamente favorecían al Barça? Pues el Ministerio Público recuerda que la designación para cada partido de las competiciones españoles oficiales de ámbito estatal y profesional se lleva a cabo en el seno del CTA, que además realiza evaluaciones en las que participaba el denunciado para los ascensos y descensos de categoría de los árbitros y propone los candidatos a árbitros internacionales. Toda esta parrafada es literal, extraída de la denuncia de la Fiscalía, pero yo se lo traduzco a un lenguaje muchísimo más sencillo, pues que el CTA, del cual era vicepresidente Enriquez Negreira, era de quien dependía la carrera, el éxito o el fracaso y también los ingresos de los árbitros. Si arbitraban en primera división, si arbitraban partidos importantes, si además eran promocionados para las competiciones internacionales, es decir, buena parte de sus intereses estaban depositados en ese organismo, del cual era el número 2, Enriquez Negreira, este hombre que estaba a sueldo del Barça durante casi 20 años. Es más, tan a sueldo que le subieron el sueldo. Estaría haciendo bien su labor. Así que la carrera de los árbitros estaba en las manos del organismo que vicepresidía Enriquez Negreira y este había llegado a un acuerdo secreto con el Barça por el que recibía puntualmente un sueldo muy considerable. Empezó siendo de unos 150.000 euros y terminó siendo de medio millón. Por tanto, la Fiscalía acusa al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enriquez Negreira, a los expresidentes del Barça, Sandro Rosel y Josep María Bartomeu, a sus directivos Óscar Grau y Albert Soler, y acusa además al propio club como persona jurídica por un delito continuado de corrupción en los negocios en su modalidad de fraude deportivo, otro de administración desleal y otro de falsedad en documento mercantil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!